Música Listo Listo Para toda la gente Listo 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 ¡Visita nomás! ¡Pueden venir todos! ¡El evento sigue más movilista! ¡Malo como para el lado! ¡Malo como para el lado! ¡Esto es para ti! ¡Havana! ¡Havana! ¡Dicen! ¡Levantaba la manita todo! ¡Tú me dijiste! ¡El verdadero amor! ¡Es de los parientes! ¡Flor! ¡No hay nada que puede existir entre nosotros! ¿Por qué? ¡No te conocí a tiempo! ¡Nuestro amor! ¡Aquí para el canal es imposible! ¡La chica es una bulla! ¡Ey! ¡Sí! 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 ¡Ay corazón! ¡ moo! Diles! ¡Si la bala no pudo conmigo! ¿Qué va a poner tu desprecio? ¿Qué va a poner tu? ¿Qué va a poner tu? ¡Qué va a poder tu diferencia? Te iba saliendo en tu corazón Que si no me olvida Y la salió, la sube, la sube, la sube, la sube, la sube, la sube, la sube Y ese vacío Se siente, se siente Y ese vacío Se gusta, se gusta Se siente, se siente Llegó la tinta La bala por ser la bala No pudo desfacer mi pecho Muévete así, que irá querosa Me reflejo de tu mirada Ha destrozado mi corazón Ha destrozado mi corazón Corazosito basta no sufrirá ¿Qué pasa? Calma tus penas con la cerveza No pude así Y hay la que no sabe Ese reguito es fuerte en medio Cambia los penas, venga a mí Cambia los penas, venga a mí Angie Guerrero por marcará Cuando me miran los ojos, ojos Hay amorcito, cosita Sin tu mirada y sin tu sonrisa Está en mi vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!